Donde está, bien iluminado. Para capturar también un poquito bien. Ahorita si quieres, tenemos ahí el bonitosito, ¿verdad? Sí, señor. Estamos descubriendo. Y hay que reacomodar la pizarra, por favor. ¿Yo te digo? Ándale. ¿Más derecha? No, no, pero perdón, a Bruno. Chicos, ¿vá a entrar? Pues miren, aquí en Veracruz sigue el éxito todo el año. En la 96.5 más latina. No, hombre, lástima que no grabé el intro, pero el locutor, no, de a 10. La mencionó como una de las mejores canciones de este año. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! No, 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 yo no pienso ya soy tu lugar Vamos a mentir con dos besos de tu cuerpo Yo lo quiero así, no, 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 no No, no pienso ya soy tu lugar Cada empresa es mi cuello en su Mysterio Este domingo Hablaremos sobre una familia encabezada por Lupita D'Alessio En Detrás de la canción conoceremos la historia que escribió Ricardo Arjona Y que Yuri la convirtió en éxito Detrás de mi ventana En exclusiva tendremos la entrevista de Yuri Entérate de todo lo que nos dijo Deezer Live a las 12 Azteca 1 Estas son mis manos, tómalas Tuyo es mi cuerpo, vívelo Lo que haría Porque estuvieras tú Porque vinieras tú Conmigo Dime dónde quedan Todos los momentos Dime qué hago Con los besos Esos que nunca te di Dónde quedan Las caricias Y toditas las promesas Que por tonto Te creí Tal vez no encontraste En mí Lo que buscabas O tal vez en otros brazos Te ofrecieron más amor En cualquiera de los casos Sé que ya pensaste en ti Pero en dónde quedo Yo 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 Gracias por ver el video. 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 Estamos aquí en el frío con una fogata. ¡Ay, sí, así ya no hace tanto frío! Bueno, aquí estamos. Hace mucho frío. Mucho brillo, mis amores. En el frío. Ay, Dios mío. Chocolatito, palomitas. Y aquí estamos haciendo nuestra fogatita quemando unos malvaviscos. Mmm, qué rico. ¡Muy bueno! ¿Te gusta? Esto parece que la que se casa es la amiga. ¡Ay, qué padre que todavía la gente se quiera casar. ¡Uh! ¡Uh! ¡Guau! ¡Guau! Es que pidieron a una novia ahí. Ahí la pidieron. Ya están allá fisejando. ¡Qué padre, Yuri! Seguimos. ¡Guau! ¡Guau! ¡Gracias, buenos días, alegría! Un chocolate con malvavisco. ¿Y la dieta? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Rómpanla! Good morning. Oración de 15 segundos. Dios, ábreme puertas divinas y ciérrame puertas peligrosas que me causarán daño. Amén. Sé fuerte. No importa lo que estés pasando ahora. Ninguna pena es para siempre. Tu situación mejorará. Llora si tienes que llorar. Y después ten valor. Y levántate, seque esas lágrimas y sigue adelante. Nunca te detengas. Tperco. ¡Gracias, de mundo! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!